Ya estás en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y esta es la información más relevante. Hace cinco meses, universitarios denunciaron ser víctimas de acoso por parte de profesores de la Máxima Casa de Estudios Universitarios de Guanajuato. Hoy, estos ya tienen castigo. La Comisión de Honor y Justicia del Consejo General resolvió que los 14 casos de acoso sexual que fueron denunciados, ameritaban una suspensión por ocho días y pláticas sobre violencia. La Comisión de Honor y Justicia determinó la responsabilidad universitaria, como a continuación se informa. 43% suspensiones, 21% amonestaciones, 21% sobreseguimientos y 14% con los elementos con los que contó la Comisión de Honor y Justicia en su momento, no se logró acreditar la responsabilidad. De acuerdo a la Ley General de Víctimas, no reservamos el link de información que pueda generar revictimización de las denuncias. El presidente del Movimiento Nacional por la Esperanza, René de Jarano Martínez, de visita en Celaya, señaló que Carlos Samarripa, procurador de Justicia, y Álvaro Cabeza de Vaca, secretario de Seguridad, no han podido contrarrestar la inseguridad en el Estado y por ello tienen que dejar sus cargos. Mientras que el diputado federal, Miguel Ángel Chico Herrera, dijo que los diputados del PAR en el Congreso local son quienes van a nombrar a Samarripa como fiscal, cometiendo el peor error de la historia de Acción Nacional. Pues serán compromisos para, en este caso, enviar nuevamente más a Carlos Samarripa o, y seguir verificando, a Álvaro Cabeza de Vaca, pues serán una responsabilidad histórica y milificada del gobernador de Inocidio. Este domingo, en el Arco de la Calzada, han sido convocadas mujeres de todas las edades. La causa, sororidad con Jacqueline. La joven usó redes sociales para denunciar el intento de abuso que sufrió cerca de la estación Delta, al dirigirse a su domicilio. Por Facebook, ya comenzó a difundirse la invitación para asistir a la marcha que saldrá del Arco de la Calzada a las 10 de la mañana. Vive lo mejor de la música en Foro Vitoria de Feria León. 31 de Enero, José Julián. 4 de Febrero, La Adictiva. Evento gratuito o adquiere tu boleto de línea cero en www.ferialeon.com.mx Feria León 2019, sonrisas que dejan huella. Checa la información completa en nuestro portal, síguenos en todas nuestras redes sociales y Carmen Martínez te espera mañana con el corte informativo.